Me voy a hacer un tumor y me voy a salir, una línea que tiene que saber que no puedo andar tranquilo de manera que se acerquiló. Es un inciso de fuerza, impresionante. Cuando salga el error, cuando salga el error, usted no va a poder andar tranquilo, andar por vencido. Usted es un vencido alegrico. Impresionante. ¿Cómo te atreves los días a ir a la calle? ¡Chico que tira, hijo de puta! ¡Cabrón, carajo! Toda la gente tiene que saber que usted es un vendido. ¡Eh, hijo de puta! ¡Regalado, regalado! Este gobierno de mierda, este país está jodido por culpa de este. ¡Mírenle la carota! ¡Regalado, ni siquiera vendido! ¡Un vendido de mierda! ¡Eh, hijo de puta! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!